Esta semana en Acción Social, sumaremos los años y compartiremos las más bellas experiencias de los moradores de la Casa Rosita. Me siento agradecido por estar aquí en este lugar, me siento contento. Estoy muy a gusto, muy contenta aquí, no puedo decir con palabras lo que siento estar aquí. Fui comisionado a este espacio que ustedes ven, es un lugar maravillosamente bueno, de hecho se dice que es uno de los mejores lugares a nivel Latinoamérica para los abuelitos. Aquí empecé a vivir, a conocer a mis compañeros, a mis amigos, a convivir, convivimos muy bonito, somos una familia. Casa de Día del Anciano, Rosita Salas, jueves 8 de la noche, Acción Social, tú puedes hacer la diferencia.